y aquí está fuerte el tipo de 50 minutos pero escúchame oír eso fue sí o no fue eso lo que hablamos primero sí o no y después yo te dije tú sabes que te apuesto que de aquí a la arquitectura te va a tener 100 views pero como quieras tú no lo veías tú no estabas haciendo ni los planes de subirlo pero ayer tú no dijiste nada pero ayer de qué ayer cuando tú te levantaste y viste el video a las una y media yo estaba work sleeping no, tú te levantaste después y te fuiste afuera a comprar algo ¡só! 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 ¡só!